Señores arrancamos el segundo tiempo de esta semifinal T3 Y arrancamos la segunda mitad Cronómetro en 0 Y toma la pelota en el sector defensivo egipcio Se estaba perdiendo 3 a 0 el equipo rojo Y se ha levantado, ahora están 3 por 2 Salir al sector de la izquierda Se apoyan en el centro del campo con este El autor de los dos goles, Ani Martínez que se resbala Pero termina recuperando Entre dos sale, se apoya con la chiva La chiva controla, va a tocar de derecha Intenta el cambio de juego Muy bien, se cruza la defensa Después el disparo, el arquero deja ahí Se salva Amante Buen disparo de este hombre de pierna derecha Tres dedos Y alcanzó a sacar David Medrano El arquero En estos momentos el viento El viento soplando Va a ser un factor Vamos a ver a la chiva La chiva se apoya con su compañero Este hombre Que manda hacia el frente el delantero Intentaba el derechazo La pelota fue tan mal disparada Que terminó el saque de banda Hasta el otro sector allá Por donde está la banca De los que están arriba en el marcador Avante Saque de banda muy largo Intentaba huerta Se escapa la pelota Y José Luis Garza se queda con el balón Chiva Intentaba tener balón de entrada Se cruza muy bien la defensa Y sale este hombre con su número 17 Tiene calidad Van hacia el frente Se precipita un poco Marco Vega Y la recuperación es por parte De los egipcios Buscan el empate Se apoyan en el sector de la izquierda Con este chaparrín Que intenta el disparo El balón sigue ahí Ahora es Ari Martínez El autor de los dos goles Ari se apoya en el sector de la derecha Va a venir el centro Buen centro El disparo de la chiva El balón queda ahí En el poste Era el empate Ninguno de los dos pudo empujarla Aparecía el empate Y ya con el arquero vencido Termina perdonando Y el balón va Al poste Pero ha tenido buen arranque Egipcios busca La igualada Cuando pronto Este 11 Número 11 No puede controlar Avanti Es el momento de Egipcios Está descontrolado Avanti Está tocando La pelota de Egipcios Se apoya Hasta el otro sector Este hombre lateral izquierdo La salida Con la chiva La para de pecho Se apoya Muy bien Con este delantero Intentaba con Ari Se le queda larga La pelota Pero de nuevo Se apoya con chiva La chiva manda Para este hombre delantero Ahora viene este pelón Le puede pegar Le puede pegar Prefiere tocar De espaldas al marco O sea con taquito Interesante Pero no había nadie Ese resbala Palacios Alcanzó a recuperarse Saca de manos Pero es momento de Egipcios Está Atacando y buscando Afanosamente La igualada 3 a 2 Está ganando Avanti Los azules De espaldas al marco De espaldas al marco Otra vez con Ari Hace una finta Ari Le puede pegar Así lo hace Golazo Al final parece que hubo un desvío Hubo un desvío y terminó siendo autogol Pero que buen disparo Y que bien se anima Ari Que ha sido la diferencia para Egipcios Tenemos partido 3 por 3 El marcador En esta semifinal Avanti y Egipcios Estaban 3 a 0 Ganando los azules Y ya se vieron Empatados 3 por 3 Saque de meta Y hay mucho tiempo Mucho tiempo Para cualquiera de los dos Que busque el triunfo Ha sido un partido Bastante limpio La pelota para El arquero José Luis Garizal Recuerde Si usted está viendo Esta transmisión A través de YouTube Puede usted estar En esta Fantástica liga Y estar teniendo Una narración Y que pueda tener El recuerdo De esos juegos Champions 7 Ubicados aquí Santa Catarina Vamos a ver la vuelta Hace un buen recorte Vuelta Dispara de zurda Golazo Gol Que golazo De este hombre Número 20 Entre 2 Se saca la pelota La pista Y de zurda Cruza Imposible Para el arquero Apareció Alejandro Huerta El centro delantero Segundo gol Del partido 4 por 3 Avanti Está arriba En el marcador Vamos a ver Cómo reacciona Egipcios Había sido mejor En el segundo tiempo Pero Avanti Ya también pegó Mandan arriba Con Huerta Buen centro delantero La verdad Este número 20 Sabe jugar De espaldas Tiene buen disparo Las estrellas De estos equipos Subidos De un lado Ari Martínez Del otro Con el número 20 En el dorsal Alejandro Huerta La salida La toma Medrano Bien ganando Limpiamente Ahí Pura bola Pura bola Sigue la jugada Se apoya Se apoya con la chiva Vamos a ver La chiva Pisa la pelota Y se apoya con Ari Le puede pegar Ari Así lo hace El arquero Termina sacando Con las rodillas Y el saque de banda Otra vez Se apoya con la chiva Mándase al frente Le intentaba De lujo Era una buena jugada Pero terminó El peligro Para Avanti 4 por 3 Están arriba Los azules 4 por 3 Arriba Avanti Salida por el sector De la izquierda De primera Se apoya Ari Martínez Mándan hacia el frente 4 por 3 El marcador Semifinal Estamos ya En la segunda parte Hay un cambio En estos instantes Que hace Egipcios Rápidamente Ahí está Y ya se va A reanudar La jugada Centro el corazón Del Ari El despeje es por parte De la defensa La vuelve a tener Ari Hacia el frente Va a buscar este hombre Centro delantero Que se apoya Otra vez De espaldas al marco Bien parado Avanti En la salida Y recuperación Vamos a verla Tiene Huerta Está solo Huerta Está solo Huerta 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 De intento de lujo Tenía solo a su compañero Era el quinto Era el que daba La tranquilidad Huerta Se quiso agrandar Y terminó muy bien El arquero Salvando José Luis Garza No se fue con la finta Y se salvó Egipcios En esa salida En descolgada Por parte de los azules Toca la pelota Ahí abajo El derechazo Que va por encima De este hombre Que acaba de ingresar Difícil mencionar No No que se sienta La gente De los egipcios Pero no trae número Pero hay mucha calidad Por parte de los líderes De este torneo Ahí la toma Aquel hombre Recién ingresado Se ve que tiene velocidad Y que trae mucho aire Viene Ari Hace una finta Se apoya En el centro del campo Se equivoca La recupera Este hombre De la playera De rayados Horacio Flores Recién ingresado Hombre saque de manos Hay reclamos Por parte de algunos Jugadores egipcios Está corriendo el tiempo Cuatro por tres Está ganando Avanti Un gol puede ser No definitivo Pero sí que dé Mucha tranquilidad En esta segunda parte Viene el centro Bueno El arquero No le hicieron La pantalla Y la salida rápida Con la chiva Manda hacia el frente Bien se cruza Este número 11 Carlos Fuentes Y se terminó El peligro Bien Huerta Recuperando La toma Palacios Se apoya con Flores Flores arriba Con Huerta De cabeza De nueva cuenta Palacios Va hasta atrás Con su defensa Y la salida De Avanti Está perdiendo El líder El líder general En esta semifinal Está avanzando El tiempo Vamos a entrar En momentos interesantes Del partido El arquero Se queda con la pelota Y la baja Claro Pero ahí no hay Mucha presión Terminó mandando Hacia el frente Y la gana Este hombre De cabeza Rapada En la defensa Bien Muy bien Isaías La busca Ah caray Parecía falta El árbitro Dice Siga Y vamos a ver La salida Por parte De este hombre Número 33 Mari Martínez Se apoya Con su compañero Muy bien Se cruza Así le sobrio Este defensa central Vamos a ver El disparo De derecha Pasa cerca Carlos Fuentes Parece que se precipitó Un poco Pero la intentora Fue interesante Seguimos 4 por 3 10 minutos Exactos Todavía quedan 15 minutos Queda un buen de tiempo Para Ambos equipos En este caso Egipcios Que busca el empate 4 por 3 Está ganando Avanti Los de azules Recupera La pelota Ari Martínez Hace una finta Ari se quita Flores Se apoya con Chiva Viene Ari Viene Ari Intentaba Ari Se apoya con su delantero El tiro centro Nada El arquero Se queda muy bien Con el esférico Espaldas al marco Bien para del pecho Huerta Enfrenta a este hombre Rapado Huerta se lo quita Sigue Huerta La pelota Se le queda atrás Parecía que iba a ser La grande La salida De este hombre Recién ingresado Se equivoca En la salida El disparo De derecha Carlos Fuente Y el partido Empieza de un lado Para otro Empiezan los momentos Interesantes Tenemos un segundo Tiempo de algarabía No hay nada Dice el árbitro Balancios Con el número 3 Alguien tiene que darle Tranquilidad Alguien tiene que empezar A tocar la pelota Alguien tiene que aguantarla Porque este ritmo Va a matar A los dos físicamente Mándanas al frente Se cruza la defensa Le va a pegar Ari Pelota desviada Pero 3 tiros De él Han terminado En las redes Por eso le pega Tanto a este surto Hay un cambio Tanto a este surto